Música Música Hay más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias señores hay un informe que se ha dado a conocer un informe de las de la ONU este informe de la ONU revela que en Haití políticos y empresarios usaron pandillas para extender su influencia o sea políticos y empresarios que se dedicaron a pagarle a pandilleros para que lo hicieran más famoso usted escuchó bien eso que pasó en Haití fue no fue en otra parte políticos y empresarios que se dedican a esa práctica esas son de las cosas que en Haití han hecho cambiar cambiar de opinión a mucha gente es que hay una clase que se ha hecho que se ha hecho de dinero en base al engaño en base a la estafa ese es el problema de Haití que hay una clase una clase que ha venido a dañar una clase que ha venido a dañar y esa clase en Haití que está dañando hay que prestarle mucha atención ex jefes de estado es 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 primeras es primeros ministros miembros actuales personas ricas del sector privado periodistas políticos y políticas en Haití utilizaron las pandillas que hoy dominan vecindarios de ese territorio para extender su influencia y avanzar en sus agendas o sea esa gente utilizaba a los delincuentes cuando ellos querían tomar territorio o ganar territorio así lo reveló un reciente informe rendido por un grupo de expertos de la ONU indicando que estas personalidades contribuyeron al legado de inseguridad imperante en Haití uno de los que se menciona es Martelly Michael Martelly quien fuera presidente de Haití durante el periodo 2011-2016 Martelly utilizó las bandas para avanzar en su agenda política según dice este informe el expresidente financió durante su mandato allá en Haití según los expertos de la ONU varias bandas base dos cincuenta y dos cincuenta y siete Billard Didiú Tío Boy y Gran Rabí proporcionándole fondos y armas de fuego los expertos de la ONU aseguraron que tienen pruebas de que Reynald de la élite económica haitiana financió a pandilleros para proteger su negocio Didi incluso pagó al líder de una pandilla para que llevara a cabo sus actividades en los puertos y también financió el movimiento Paylook de opositores a Juvenile Moist según este informe de la ONU se mencionan a Yuri Latortut y Profan Víctor como las principales personalidades que apoyaron a las bandas de Art y Bonito al ex diputado Profan se le está acusando de estar en convivencia con la banda Gran Gris mientras que el ex senador Latortut de estar cerca de la banda Kukurat Son Arasa el comité de la ONU expresó el deseo de que se detenga a las personalidades indexadas tan pronto como se publique oficialmente esta lista hay hay están dando nombres de personas que en Haití utilizaron esas bandas para tratar de ganar espacio de ganar terreno de ganar notoriedad hay Dios mío cuántas cosas se han visto en este país que yo he repetido muchas veces la culpa de lo que está pasando en Haití la tienen esos delincuentes políticos de Haití que han estado haciendo de todo en esa nación y sobre todo haciendo acciones para perjudicar a los más necesitados esos ricos que han estado opuestos al desarrollo de Haití son los culpables de lo que está pasando en Haití y ustedes saben lo que hacen la mayoría de ellos tratar de desviar la atención echándole la culpa de lo que pasa en Haití a República Dominicana cuando en realidad lo que pasa en Haití es responsabilidad y es culpa de esos grupos de esos grupos de delincuentes que están operando en esa nación que están operando en Haití en Haití en Haití en Haití en Haití en Haití en Haití